Los islamistas se reencuentran. El jefe de gobierno del movimiento islamista palestino Hamas, Ismail Hanille, llegó este viernes a Túnez, invitado por las nuevas autoridades islámicas en el poder. Hoy visitamos Túnez con su nueva imagen y su nueva corona verde. Además, sus puertas estaban cerradas antes, pero hoy hemos encontrado sus corazones abiertos. Nuestra querida Palestina vivirá y estamos determinados a liberar esta tierra y a retomar los lugares sagrados e instaurar un Estado palestino independiente cuya capital será Jerusalén y resolver el asunto de los refugiados. Es la primera vez que Hanille sale de la Franja de Gaza desde que se puso al mando del movimiento en junio del 2007. Hamas es considerado un movimiento terrorista por Israel y los países occidentales, pero no por Turquía. Considera imposible alcanzar la paz si se excluye el movimiento de las negociaciones.